Suena en la corneta, retumba toda hora, esta es mi música que a tu mente toca Siente como sube la emoción en el ambiente, cuando estamos en la tarima cantando pa' toda mi gente Suena en la corneta, retumba toda hora, esta es mi música que a tu mente toca Siente como sube la emoción en el ambiente, cuando estamos en la tarima cantando pa' toda mi gente En la calle hay violencia que hace pa' frenar, las cosas malas que suceden puro criticar Así si no funciona, la cosa empeora, tu vida no mejora para la gente de temora En vez de construir con los talentos que Dios te dio, te la pasa usando lo pa' lo peor Espera la demanda que vendrá, resultados a ti te pedirán Tienes una boca, dos manos, dos pies, tantas cosas buenas que tú puedes hacer Prefieres destruir, prefieres vacilar, no te importa luchar, con tal te vas de esta tierra Esto es lo que piensas tú, pa' que tanto bregas y a la final nos vamos a la daúd Estás equivocado si crees que viví por vivir, si tú no salvas tus armas de frío vas a morir En el infierno te quemarás del frío Suena en la corneta, retumba a toda hora, esta es mi música que a tu mente toca Siente como sube la emoción en el ambiente, cuando estamos en la tarima cantando pa' toda mi gente Suena en la corneta, retumba a toda hora, esta es mi música que a tu mente toca Siente como sube la emoción en el ambiente, cuando estamos en la tarima cantando pa' toda mi gente Pa' ti la cima es la vida, es llegar alto con fama El éxito de tu vida es que te sobre la plata Tantas razones por las que tú podrías luchar Y solo te interesa tu ganancia individual Material, ya tu mente es una más De esas dominadas por la mente capital Te cogieron la mente, pa' ellos eso es ganancia Más gente que entra en consumo, mucha más plata en abundancia Usa el talento y los dones para sembrar una flor En este mundo de dolores Tú eres la luz que puede cambiar la situación de tu humanidad Usa el talento y los dones para sembrar una flor En este mundo de dolores Tú eres la luz que puede salvar la destrucción de tu humanidad Con varios episodios violentos concentrados en Barcelona Suenan la corneta, retumba toda hora Esta es mi música que a tu mente toca Siente como sube la emoción en el ambiente Cuando estamos en la tarima cantando pa' toda mi gente Suenan la corneta, retumba toda hora Esta es mi música que a tu mente toca Siente como sube la emoción en el ambiente Cuando estamos en la tarima cantando pa' toda mi gente Pa' toda mi gente Pa' toda mi gente Sí, gracias por este contacto desde Trípoli, la capital de Libia Hace apenas unas horas En la noche de este lunes ha sido nuevamente víctima de los bombardeos de la OTAN, la capital de Libia En esta ocasión ha sido rebombardeado un lugar Que hace apenas una semana había recibido el impacto de la OTAN Los proyectiles de morteros sobre la ciudad de OMS se empujan más a Siria hacia un área civil Que si bien no ha sido declarada se produce de facto en casi la mitad de su territorio Suenan la corneta, retumba toda hora Esta es mi música que a tu mente toca Siente como sube la emoción en el ambiente Cuando estamos en la tarima cantando pa' toda mi gente Suenan la corneta, retumba toda hora Esta es mi música que a tu mente toca Siente como sube la emoción en el ambiente Cuando estamos en la tarima cantando pa' toda mi gente